Estarás bien, diga conmigo estaré bien, estaré bien, estaré bien, estaré bien, estaré bien en el nombre de Jesús A ver cuántos van a estar bien, a ver, cuántos tienen cobertura Busquen Juan capítulo 15 verso 16 Dígame cuando tenga ubicado en su Biblia Juan capítulo 15 verso 16 Dice no me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto Y vuestro fruto sea transitorio, temporal No, su fruto, vuestro fruto permanezca Para que algunas cosas que pidas No, dice, dice Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre Él os lo dé Esta es tu palabra Señor, bendísela y santificala en nuestros corazones en el nombre de Jesús Amén, amén Pueden sentarse, denle un aplauso fuerte al Señor Bueno, no me hallo acá arriba, usted sabe que yo soy de abajo Pero como no puedo estar tan cerca No quiero tirar partículas Salivares que vayan a Cuando hablamos de cobertura Nos referimos a esa protección A ese resguardo Que recibimos de Dios En todos los aspectos y áreas de nuestra vida Cobertura es estar cubierto Es cuando usted va a sacar un seguro O el seguro Y le dicen Usted va a estar cubierto En todo Va a estar cubierto de accidente Su auto Y también usted como persona Va a estar cubierto Y va a tener beneficios Que le otorga este seguro Porque la cobertura espiritual Es algo que Dios otorga Algo que Dios da Es algo que viene de Dios para nosotros Es ese respaldo Que recibimos de Dios Y ese respaldo que recibimos de Dios Es la garantía absoluta De nuestras victorias Ese respaldo que recibimos de Dios No está dado A adversidades A circunstancias A crisis Ese respaldo Que recibimos de Dios Está hecho Para enfrentar crisis Para enfrentar adversidades Para enfrentar obstáculos Para enfrentar Los retos más grandes En el reino de Dios El favor de Dios No se adapta A ninguna crisis El favor de Dios No es dado Para adaptarse A obstáculos No Está Por encima de ellos Va mucho más allá Del mundo exterior Va mucho más allá De tu contexto De lo que está pasando Donde tú te mueves De lo que está pasando A tu alrededor Alrededor se puede estar Acabando el mundo Y tú tener El respaldo Yo no sé a quién Estoy hablando En esta mañana Y tú tener el respaldo El respaldo De Dios Y tú contar Y yo Con el respaldo De Dios Porque el respaldo De Dios Está hecho Para los retos Los desafíos Más grandes De la vida Cuando Dios Viene a respaldar A alguien Y recibimos El respaldo De Dios Podemos enfrentar Cualquier cosa Cualquier enemigo Cualquier circunstancia Situación Virus Epidemia Pandemia Todo lo que pase En el mundo Circundante Todo lo que pase A nuestro alrededor Si tenemos El respaldo De Dios Estaremos bien Si tenemos El respaldo De Dios Estaremos guardados Si tenemos El respaldo De Dios Estaremos bendecidos Aquí lo importante Es tener Ay, ay, ay El respaldo De Dios ¿Cuántos tienen El respaldo De Dios En esta casa? A ver ¿Tienes el respaldo De Dios? Es la pregunta Responder hoy ¿Tengo el respaldo De Dios? Si tienes El respaldo De Dios Todo lo que hagas Escúchame bien Todo lo que hagas Todo lo que realices Todo lo que emprenda En todo lo que te muevas En todo En todo En todo En todo En todo En todo Prosperarás Dígale que está A su lado En todo Prosperarás Si tienes El respaldo De Dios En todo No en algunas cosas En todo Prosperará Y posiblemente Más allá Volveré a estar No donde estaba Sino más arriba Porque Dios Cuando hace algo Y lo vuelve a hacer Y lo restaura Siempre será mejor Mejor Y todo lo que emprendamos Prosperará Saldremos victoriosos Todas las decisiones Que tomemos Prosperarán Si tenemos El respaldo De Dios Tus decisiones Serán las correctas Si tenemos El respaldo De Dios Todo lo que emprendas En la vida cotidiana En tu ministerio En tu llamado Todo lo que hagas Tendrá El respaldo De Dios Bien Ahora pastor Como sé Que tengo El respaldo De Dios Sé que tengo El respaldo De Dios Por los frutos Porque lo que hago Lo que toco Lo que toco Se multiplica Y lo que hago Avanzo En eso Pero no solo Lo dices tú Lo experimentas tú En tu vida personal Sino que también Los de afuera Lo dicen Los de afuera Dicen Tal vez no me gusta Mucho su carácter O no me gusta mucho La manera en que Él habla No me Pero Pero algo Si tiene Tiene el respaldo De Dios Este tiene El respaldo De Dios Ella tiene El respaldo De Dios Porque lo que hace Ay Dios mío Lo que hace Prospera Lo que hace Es bendecido Y la bendición El único Que la da El único Que la otorga Es Dios La bendición Solo viene De Dios Y que es la bendición Ese bienestar Esa gracia Ese favor Que nos acompaña Esa gente que te dice Él tiene Ella tiene como un ángel Con ella Él tiene como un ángel Y aún tus enemigos Te respetan Tus enemigos Dicen Sí, sí Pero Está bien Luchan contra ti Se levantan Hablan Murmuran a tus espaldas Hablan de ti Te calumnian Todo lo que quieren Pero aún ellos Te respetan Y dicen Sí, pero Tiene Tiene Ay, ay, ay Padre Tiene respaldo Tiene respaldo Está respaldado Porque mira Lo que hace Prospera Chicos Oye Lo que hace Prospera Vamos Si le vas a aplaudir Aplauden ¿Dónde está la iglesia? Yo veo que todo le sale bien Qué lindo Yo veo que Que los milagros más grandes Lo persiguen Yo veo que él vive en salud O ella En bienestar En paz Tiene una familia equilibrada Yo lo veo próspero Yo veo que toca las cosas Y las cosas crecen Las cosas te multiplican Siembra una matica En su patio Y yo veo que A la semana Siembra una semilla A la semana Hay una mata Y la mata después Comienza a dar fruto Yo no sé Qué es lo que tiene Yo no sé Qué es lo que pasa Yo lo que veo Es que él Prospera en todo Parece que tiene Ay, ay, ay Qué tiene Qué tiene Aquí la cuestión No es quién tú eres Sino lo que tú tienes Quién te acompaña Quién anda contigo Parece que sí Que tiene 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 Ay, ay, ay Tiene algo Tiene algo Parece que tiene El respaldo de Dios Mi pastor Mi pastor era muy apasionado Un hombre de mucha energía Lo es todavía Seguir al obispo No es fácil Sí, sí, sí Seguir al obispo Ya con 60 años Que al obispo No es fácil Seguir Eso no para Porque es un hombre Sanguíneo Siempre está emprendiendo Apasionado Y con la obra Y usted lo ve Mire cuántas veces Predica en el día Todos los días Todos los días Tiene un like Unido Y no para Y se sube en el techo En el campanario De la iglesia Mi pastor A veces En algunas cosas Era muy fuerte Pero yo siempre vi He visto Que él tiene El respaldo De Dios Tiene el respaldo De Dios Porque A veces pensamos Y hacemos En la obra del Señor Y servimos Y servimos Y hacemos Y a veces pensamos Que lo que hacemos Es lo que determina Que estemos Respaldados Por Dios No lo que hacemos No es lo que determina Que tú tienes El respaldo De Dios Lo que determina Que tú y yo Tenemos el respaldo De Dios Son los frutos Los resultados Y para obtener Resultado No se trata Tanto De lo que hacemos Sino para Quien lo hacemos Y como Lo hacemos Conozco Excelentes Teólogos Líderes Extraordinarios Pero tienen Ministerios Pésimos Infructuosos Estancados Vidas Estancadas Ministerios Estancados No se por qué Las carencias Siempre les acechan La necesidad De las carencias No se parece Que está faltando El respaldo De Dios Yo creo que tú sepas Que en esta reapertura Que estamos teniendo Hoy Y que ya se está teniendo En todos los Estados Unidos Nosotros tenemos que caminar Salir allá afuera Entender Que con nosotros va Que con nosotros está Ay, 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 ay Con nosotros va Con nosotros está El respaldo De Dios Por tanto Por tanto Todo lo que hagamos Todo lo que realicemos Todo lo que emprendas En todo lo que emprendas Dice Jehová Te irá bien Como le dijo a Josué Yo estaré contigo Como estuve con Moisés Todo lo que hagas Y emprendas Te irá bien Porque yo estoy contigo Alguien puede aplaudir La iglesia Tienes que salir Entendiendo Que tú tienes El respaldo de Dios No es cuánta teología sé No es cuánta palabra hablo Si no es si tengo El respaldo de Dios Yo tuve profesores En el seminario Bueno, Moisés los conoció Eran una eminencia En la teología Algunos de ellos Eran pastores Y lo que tenían En su congregación Eran 20 personas Y te daban Una disertación De lo que es La doctrina de Dios Lo que es La teología sistemática Usted se quedaba sentado Escuchando a esos profesores Sin embargo Sus resultados En el trabajo pastoral En sus vidas Era pésimo Porque aquí Lo importante Es tener El respaldo De Dios Ahora pastor Pero que es El respaldo De Dios La palabra Respaldo Significa Esa parte De la silla O del banco Al que usted Se recuesta No Es el espaldar Donde usted Descansa Su espalda Eso es respaldo Ahora tiene Una connotación Un poquitico Más Más grande Y es que significa Proteger Amparar Apoyar Y garantizar Cuando usted Está respaldado Por Dios Usted está Apoyado en él Pero usted Está amparado Por Dios Hay garantía Hay garantía De todo Lo que usted Hace Ahora eso Lo define Un diccionario Yo quiero ir A dar Una definición Teológica Mía Teólogo Es aquel Que hace Teología Y Teológicamente El respaldo De Dios Es una gracia Y un favor Que recibimos De Dios Que hace Que todo Lo que emprendamos Nos salga bien Aún En aquellas Situaciones Que Por muy Negativas Que parezcan Dios Las pone A nuestro favor Pueden parecer Negativas Pueden parecer Que el mundo Se está acabando Como ahora Pueden parecer Muy adversas Pero no vendrán Contra ti No podrán Contigo Porque tú Andas con alguien Que te ha Resguardado Te ha respaldado Tú tienes Contigo Esa garantía Ese respaldo Tienes Contigo La cobertura Del Dios Que te ha elegido Del Dios Que te ha llamado El Dios Que te ha elegido Alguien está aquí Conmigo iglesia Vamos Quien puede Aplaudir la señora En esta mañana Lo segundo Lo segundo es Que necesitamos Entender Que el respaldo De Dios No es algo Que usted puede Conseguir Por usted mismo No es algo Que usted puede Conseguir Con sus habilidades Humanas Conocimiento Inteligencia Ser profesional Es bueno Pero para recibir El respaldo De Dios No aplica Va más allá De ser profesional Tiene que ver Con el ser humano Con la persona No es con Que clase De profesional Soy Sino Que clase De persona Soy Que clase De persona Soy para Dios Estamos acá Estás conmigo Por lo tanto No es algo Que nosotros Le damos a Dios O recibimos De Dios Porque le damos A Dios Algún tipo de obra O hacemos algo Para ganarnos Eso Ese favor No No se trata De eso Sino que es Algo que Dios Nos da Es algo Que recibimos De Dios No se consigue Solo se recibe Dígale que está a su lado No lo puedes conseguir Solo lo puedes recibir Por eso Jesús dijo No me elegiste Tú a mí Yo fui Quien los elegía A ustedes No me elegiste Tú a mí Yo fui el que te llamé Yo fui el que te salvé Yo fui el que te separé Yo te elegí Yo te elegí Te puse un nombre Hijo mío Eres ahora Yo fui el que te escogí Él te eligió Él te escogió Fue el quien te escogió Fue el quien te eligió ¿Entiendes lo que digo? No somos nosotros Los que elegimos a Cristo Fue Cristo Quien nos eligió A nosotros Y me eligió A través de sus méritos No de mis méritos No de mis obras No de lo que yo hago Para Dios No funciona así con Dios Él nos eligió Primero a nosotros Nosotros le conocimos Y entonces Tomamos la decisión De seguir a Cristo Por eso cantamos He decidido Seguir a Cristo ¿Se acuerdan? Pero Él es quien te elige Entonces tú le sigues Porque esa es la salvación La salvación es todo de Dios Nada de ti Todo viene de Él Todo viene de sus méritos Todo viene de lo que Él hizo por ti Hay gente que piensa Que se va a ganar la salvación Por las obras que hace Por el servicio que hace Y no es así Hay quien piensa Que sirviendo 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 Se va a ganar la salvación Ellos mismos dicen Merezco la salvación No Y servir es bueno Servir es importante Es una expresión de agradecimiento Delante de Dios Pero Lo que te hace salvo No es servir Lo que te hace salvo Es tu relación con Él Y hay gente que sirve Y sirve Y sirve Sirve para sus propios intereses Sirve para su propia gloria Sirve para su Me estoy complicando Sirve para su propio ego Sirve Para que diga a la gente Que bueno es Él Que bueno es ella Que persona más buena La salvación no consiste en eso La salvación es todo de Dios Y el servicio que le damos a Dios Y le entregamos a Dios Es el resultado De nuestro agradecimiento Es el resultado De lo que Dios ha hecho En nuestra vida Es el resultado De la transformación Y de la obra redentora Que Cristo Ha realizado En nuestra vida Por eso Me siento agradecido De Él Por eso le sirvo Por eso le alabo Por eso le adoro Por eso Aleluya Estoy dispuesto A entregar Mi propia vida Si fuese necesario Por Cristo Estamos acá iglesia Los méritos Son de Él Los méritos No son míos Estamos acá Y que ha hecho Dios 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 nos ha reseteado La computadora Dios reseteó la máquina La apagó Dijo esto Hay que volverlo A encender otra vez Porque así como vamos No vamos Así no vamos A llegar A donde yo quiero Que mi pueblo Que mi pueblo llegue Así no vamos A obtener Lo que yo quiero Que mi pueblo reciba Así no vamos A ver el avivamiento No, no Dios ha reseteado Todo Ha reseteado Todo Hay un nuevo comienzo Otra vez Porque Él es un Dios De nuevos comienzos Hemos comenzado Una nueva etapa Dios nos ha dado La oportunidad De empezar otra vez Dios nos ha dicho Comienza de nuevo Hazlo bien Si lo vas a hacer ahora Hazlo bien Empieza otra vez Pero hazlo bien Empieza otra vez Comienza de nuevo Pero hazlo bien Dios quiere Aleluya Que venga a este lugar Escúchame bien líder Una iglesia apasionada De verdad Una iglesia entregada De verdad Una iglesia Que no se moleste Por cualquier cosa Que no se ofenda Por cualquier cosa Una iglesia enseñable Una iglesia que no sea Murmuradora No Una iglesia Aleluya Dispuesta a pelear Dispuesta a enfrentar Al diablo Dispuesta a enfrentar Al infierno Dispuesta a enfrentar Al que sea Dispuesta a enfrentar A los falsos profetas A los falsos maestros Una iglesia Clara Segura Convencida En la doctrina Ahí donde está El pueblo Que crees A ver Vamos Si le vas a aplaudir Apláudenle A ver Bájenme un poquitico Bájenme un poquitico No una iglesia Confundida Donde cualquiera Viene y lo envuelve Y se lo lleva Donde los falsos profetas Vienen hoy Hoy dando Profecía falsa De movimientos heréticos Extraños Que vendrán A endulzarte el oído Decirte cosas Que todo es bueno Todo es maravilloso Y después te embaucan En cosas En las que te metes Donde Dios no Te ha dicho que hagas Ahora con los templos cerrados Se han levantado Muchos falsos profetas En las redes sociales Y invitando a la gente De que ya no tienen Que ir a los templos De que ya no tienen Que congregarse ya Que ahora es la iglesia Que está en tu casa Cuando la Biblia enseña Que iban al templo A la hora novena Iban a orar Pedro y Juan Iban a la iglesia A orar al templo Aleluya Iban a orar Iban a orar Iban a buscar a Dios En el templo En la casa de Dios Si está bien Está bien Tu casa Puede convertirse En un templo Si está bien Tú puedes buscar a Dios En tu casa Si está bien El templo Somos nosotros La iglesia Somos nosotros La iglesia Somos nosotros Si es verdad Pero tú y yo Tenemos que estar Bajo una cobertura Tenemos que estar Bajo una autoridad Tenemos que estar Bajo un gobierno Tenemos que estar Aleluya Bajo los presbíteros Y los ancianos Y los hombres De Dios De este tiempo Porque Pablo Tuvo que defender Su apostolado Para que la iglesia El concilio Lo aceptara Pablo no andaba Por su cuenta Pablo respondía A un concilio Apostólico Pablo no hacía Lo que quería Y mucha gente Embaucándose Con profecías Falsas Yo no puedo Dejarme mover Porque donde Está mi fe Donde está El fundamento Donde está Lo que he aprendido Donde está La sana doctrina Que he recibido Donde cualquiera Viene y te envuelve Te lleva Te saca Estos son tiempos Para estar seguro Convencido Porque mucha gente Tendrá verborrea Y tendrá El don de la palabra Pero para engañar Y muchos tratarán De moverse Por su rebeldía Por no sujeción Por no dejarse enseñar Por no ser humildes Por no decir Enseñenme Yo quiero crecer Yo quiero avanzar Hay que tener cuidado Con eso iglesia Porque en este tiempo Se va a ver de todo Vas a ver de todo En este tiempo En este tiempo Son tiempos De confusión Precarios De persecución De todo tipo Toda clase De persecución Va a ver en este tiempo Hay que estar Solidificado Hay que estar Fundado Aleluya Hay que estar Donde está Respaldo de Dios Tienes que estar Con el que tiene El respaldo De Dios Aleluya Si es Donde tú estás Está el respaldo De Dios Allí me quedo No confunda Lo de Dios Con lo del hombre Ya no podemos Seguir hombres Ya no podemos Seguir a los hombres Ya no podemos Seguir en la iglesia Buscando la falta De otros De los demás Del pastor Del otro Mira la vida moral De las personas Mira los frutos De la persona Si la persona Tiene vida Moral Tiene testimonio Si tiene fruto Entonces es de Dios Ese tiene El respaldo De Dios Alguien dice Amén esta palabra A ver iglesia Usted busque Que tenga El respaldo De Dios Cuando Dios Deje de respaldarme Usted vaya así Pero hasta ahora Yo no sé Hasta ahora Tenemos el respaldo De Dios Dígale que está A su lado Hasta ahora Contamos Con el respaldo De Dios Hasta ahora Todo lo que hacemos Prospera Hasta ahora Mira esta iglesia Está aquí Está de pie Satanás No la pudo destruir El infierno No la pudo destruir Ni plaga Pudo destruirla Ni pandemia Ay Dios mío Ni pandemia Ni coronavirus Pudo destruir Esta iglesia Esta iglesia Prevalecerá Porque no es mía Es de Dios Esta obra Es de Dios Y ya estamos Al otro lado Denle un aplauso Fuerte al Señor Que digno Mira el que es maduro No se ofende Por cualquier cosa Es fuerte Yo decía a alguien Pero ya tú llevas Muchos años En la iglesia Mi hermano Ya tienes que ser Más fuerte Porque en estos tiempos Vas a ver de todo Aún en la iglesia Tienes que ser fuerte En este tiempo No podemos estar Mirando hombre En este tiempo En este tiempo Lo que miremos Del hombre Tiene que ser Los frutos Los frutos Si hay frutos Porque si vamos a ver Defectos No pecado Si usted ve pecado Corra huya Salga de ahí Escape por su vida Váyase de ahí corriendo Pero errores Defectos Todos Los cometemos Todos los cometemos A veces somos muy exigentes Con otros Le pedimos A los demás Lo que nosotros No hemos superado Eso se llama En psicología Proyección Cuando usted se proyecta Como es dentro En los demás Y a veces pedimos A los demás Lo que nosotros Todavía No hemos superado Hay que tener cuidado En estos tiempos Déjame pasar A la otra parte Que más le gusta a usted ¿Cómo podemos Pastor Número 3 ¿Cómo podemos Obtener El respaldo De Dios? ¿Cómo podemos Tener ese respaldo? Dios mirará Ahí dentro Dios mirará Ahí dentro Dios hurgará Ahí dentro Él va a ver Ahí ¿Qué hay? Aquí mira Él va a ver ¿Qué hay aquí? Va a hurgar ahí Va a mirar ahí Entonces Cuando él mira ahí Y hurga ahí Y ve ahí dentro ¿Quién dice que le ama De verdad? Señor te amo Pero hay gente que dice Te amo Pero no se lo demuestra ¿Quién sirve de verdad? No se trata Del pueblo De lo que hagamos Sino Lo que tenemos Con nosotros Lo que nos acompaña No se trata No se trata de eso De lo que tú hagas Se trata de Préstame hijo Ábrela hijo Esto no es lo que tú hagas Esto no es lo que tú consigas Esto es tener el respaldo Eso es tener la cobertura Mira Es estar bajo esta sombrilla Es estar bajo la sombrilla de Dios Es estar bajo la bendición de Él Bajo el respaldo Si estoy acá abajo Estaré bien Si estoy acá abajo Estaré bendecido Si estoy acá abajo Estaré próspero Si estoy acá abajo Todo lo que Ay yo no se ve al pueblo sentado Aquí hay gente que no me está entendiendo Si estoy acá abajo Estoy protegido Estoy seguro Estoy bendecido Estoy próspero Lo que tengo es que estar Acá abajo Bajo la sombrilla El respaldo de Dios Mira Bajo la sombrilla Tienes sombrilla Pero yo no te hablo de sombrilla Tienes el respaldo de Dios Tienes cobertura Hay cobertura en tu vida A ver donde está el pueblo Hay cobertura Hay cobertura Donde están los líderes Que saben que tienen cobertura Tengo respaldo Tengo cobertura Tengo cobertura Pasto Moisés Pastores Tengo cobertura Tienes cobertura Tienes el respaldo Estás bajo esta sombrilla Y el que está bajo esta sombrilla De la bendición Y tiene el respaldo de Dios Prosperará En todo tiempo Entonces, pastor ¿Quién tiene ese respaldo? El que tiene un corazón Tienes un corazón Tienes un corazón Hay un corazón Para Dios ahí Un corazón que sabe Venir a la presencia Y derramarse ahí Un corazón que anhela La presencia de Dios Un corazón apasionado Por Dios y su obra Y por las cosas de Dios Dios no llama gente Dios llama corazones Dios no llama hombres Dios llama corazones Dios no llama personas Dios llama corazones Hombres y mujeres Que tienen un corazón Solo que Dios Bendice Solo que Dios Dios no prospera Dios mira Aleluya Que hay un corazón ahí Si hay un corazón ahí Para Él Entonces Recibirás el respaldo Recibirás el favor de Dios Por eso Él te dice Dame hijo mío Tu corazón Por eso el corazón Contrito y humillado Nunca recibirá El desprecio del Señor Nunca Gálatas capítulo 1 Verso 6 Estoy maravillado De que tan pronto Os hayáis alejado De lo que os llamó Por la gracia de Cristo Para seguir un evangelio Diferente No que haya otros Sino que algunos Que os perturban Y quieren Pervertir el evangelio De Jesucristo En no alejarnos Estar dentro Del propósito Y para estar dentro Del propósito Y esa cobertura Hay que estar En el evangelio Hay muchas falsas Doctrinas Inventos hoy Que ahora En este tiempo Alguno no le funciona Ya Bien Entonces ¿Quién puede tenerlo? También Número uno El que tiene un corazón Número dos El que lo quiere El que lo desea El que lo busca Si algo Usted tiene que buscar Todos los días Aunque seas un pastor Aunque seas obispo Sea lo que sea Cualquier Clérigo Si algo Tú debes buscar Todos los días Es tener el favor De Dios Yo me arrodillo Todos los días Aquí le digo Señor Si tu presencia No va conmigo No me saques de aquí Padre Si el favor tuyo No está conmigo Yo no quiero hacer nada Padre Aquí estoy de rodillas Para que tu favor Tu gracia Y tu presencia Estén conmigo Por eso Mira Por eso hay hombres Y mujeres de Dios Con los que Dios Tiene un trato especial Con ellos Dios no los ha dejado Mira que los critican Mira que los critican Pero ellos Ellos tienen Un trato Especial Con Dios Y Dios Tiene un trato Especial Con ellos Vamos Si le vas a aplaudir Aplauden Todo el que lo desee Todo el que lo busque Dios no obliga a nadie A buscar Su respaldo A buscar su cobertura Es para el que la quiere Por eso la palabra dice Tendré misericordia Del que yo quiera Tener misericordia Y del que yo quiera Tener misericordia Significa el que quiere Que yo tenga Misericordia De él El que me busca El que se acerca a mí El que tiene un corazón Para mí El que tiene una intimidad Conmigo De ese yo Siempre Tendré misericordia Dale un aplauso Señor Iglesias Y hay muchos Que han tenido éxito Porque Viven En una relación Especial Con Dios Y lo que usted ve Que obtienen Externamente Los frutos que tienen Las bendiciones Que les acompañan Es lo que han buscado Aquí mira Aquí mira Aquí Tócala Como están oxidadas O están Que no se te oxiden La rodilla Que no se te oxiden Las rodillas Lo que Mira la revelación Escríbela Lo que obtengas aquí Es lo que vas a revelar Afuera Mira tú podrás meter Cabeza por aquí Cabeza por allá Buscar a la gente Influyente Tratar de que te firme Un autógrafo Buscar a no se quien A ver quien te promueve A ver quien te saca A ver quien te pone Y mira a ver Gestionar esto Y buscar al otro Y aquel y al otro Y mira a ver Oye sácame por acá Mira a ver si me consigues Resuélveme Esto no es por Esto no se consigue Esto no te lo va nadie Esto es algo Que se busca Esto es algo Que se obtiene De rodillas Ay Dios mío En la presencia De Dios Esto hay que buscarlo En la rodilla Esto hay que buscarlo En la presencia Y en la intimidad Con Dios Alguien puede aplaudir La iglesia Por eso Dios Va contigo Hasta donde tú Vayas con Él Hay gente Que no tiene más Porque no busca más Hay quien no tiene más Porque es conformista El éxito A un ministerial Escúcheme bien Los pastores Que están aquí Que van a salir De esta iglesia A pastorear iglesias La iglesia Es el reflejo De pastores Los pastores A veces culpamos La iglesia No culpense ustedes De vez en cuando Yo sé que hay gente Que no es fácil Que se la trae Si hay gente Que se la trae Que Dios Me los bendiga mucho Pero hay momentos En que nosotros Tenemos que llamarnos Y decir que pasa Tengo que llamarme A las rodillas Tengo que llamarme A buscar a Dios De dejar de hacer Tantas cosas Y dejar que Dios Sea quien lo haga Hay momentos En los que es Dios El único que lo puede hacer Es Dios Es la gloria Es la soberanía Es el poder de Dios Es el único Por más que haga Por más que te esfuerce Por más que luche Por más que trate Y ponme ahí Y mira A ver ponme la lista Y mira yo quiero Y mira Ayúdame Oye Ay yo no sé A quien le estoy hablando Pero quien te promueve Dios Quien te promueve Es el que está de arriba Y la promoción tuya Depende de las rodillas Depende de la relación Ay Dios mío Depende de la intimidad Que tengas con Él Deja de hablar tanto Con la gente Y habla más Ay 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 Y habla más con Dios Habla más con Dios Deja de caerle atrás A la gente Y murmurar De los que sí tienen éxito Y arrodíllate a buscar La bendición de Dios Para tu vida Y el respaldo de Dios Ay Dios mío Me estoy metiendo en problemas Pastor Moisés Pastor Hernández Que si fulano Que si fulano me puso Que no me puso Que si no me pusieron Porque no estoy en la lista Y porque ahora ponen a fulano A mí no me ponen Y entonces ¿Y por qué no me acaban de poner? ¿Y por qué entonces? ¿Y qué piensa esta hermana? ¿Y por qué ella? ¿Quién es ella? ¿Y por qué ella es esto? ¿Y por qué los otros no? ¿Y por qué a mí no me llaman? ¿Por qué la llaman? ¿Y a mí no me llaman? ¿Y entonces por qué es? ¿Y por qué el pastor? ¿Y el pastor? ¿Y entonces por qué el pastor Pone a fulano? ¿A mí no me pone? ¿Y por qué el pastor? ¿Y el pastor y el pastor? Nosotros no somos Dios Quien trata con los pastores Dios Quien le habla a sus siervos Quien le habla a sus siervos es Dios Nadie le saca ventaja a Dios Nadie puede Nadie puede sacarle ventaja a Dios Nadie Nadie corre más que Él Nadie puede ir más adelante que Él Nadie puede ir más adelante que Él Dios no tiene prisa Porque siempre Llega tiempo Que si lo ponen a Él Quien te pone es Dios Y mientras te sigas quejando Y culpando a los demás Y que no me ponen Que si me ponen Y eso es complejo En el nombre de Jesús Reprende ya Satanás Porque quien te pone es Dios Entonces cuando Dios ve Que tú estás en eso De que si ponen a fulano Y a mí no me pone Dios dice No te pongo Porque quien te pone soy yo Quien te da la gracia soy yo Quien te da el favor es Dios Porque entonces después Tú no le vas a agradecer a Dios Tú le vas a agradecer Al que te puso Le vas a agradecer Al que te puso Y cuando no te pongas Entonces Dígale que estás solo Quien te pone es Dios Dame, dame otra vez Tú preocúpate Y ocúpate No solo preocúpate Ocúpate De andar bajo esto Bajo esto, mira Tú ocúpate de andar bajo esto Tú lo que tienes que andar Bajo esto Tú tienes que andar Bajo esto Bajo esto Bajo la sombrilla Bajo la Ay, ay, ay ¿Dónde está la iglesia? Bajo la gracia Bajo el favor Ay, yo lo que tengo Que estar bajo el favor Mira, hay gente Que no me está entendiendo En esta mañana Yo quiero ver al pueblo Que entiende la palabra esta Yo lo que tengo que estar Es bajo el favor de Él El favor de Dios Mi preocupación es esa Quien te pone es Él Quien te promueve es Él No son los hombres No es el pastor Cuando Dios quiere ponerte Dios le habla al pastor Le dice Quiero que lo pongas Señor Que lo vas a poner Porque lo digo yo Porque cuando Dios te pone Nadie te quita Pero cuando Dios te quita Nadie te pone Y si Dios te envía Llegarás Pero si Dios no te envió No llegarás ni a la esquina Ay, ay, ay No llegarás ni a la esquina Aquí lo importante Lo necesario Lo vital Lo más Ay, ay, ay Viene por ahí Lo más grande Es tener Dímelo, dímelo Es tener ¿Qué cosa? El respaldo de Dios Cuando usted tiene El respaldo de Dios Usted camina seguro Porque los problemas Son con Dios No con los hombres Usted preocúpese Cuando usted tenga Un problema con Dios Pero cuando usted No tiene problema con Dios Y usted está bien con Dios Deje a los hombres Deje a los hombres Deje a la gente Usted haga lo que tiene que hacer Él es el que lo pone Él es el que lo va a promover Él es el que lo va a poner Donde Él quiere Y va a aparecer en escena La gente va a decir ¿Y dónde estaba este? Oye, mira cómo ha cambiado Mira, yo lo veo Ay, 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 Dios mío Lo veo diferente Es otro ¿Qué es lo que tiene? El respaldo de Dios No te me quedes Vamos, no te me quedes Ahora es que tienes que Vamos, no te me quedes ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está el liderazgo De esta casa? ¿Y usted sabe por qué? ¿Usted sabe por qué Dios Ha bendecido esta iglesia? ¿Usted sabe por qué Dios Ha bendecido esta iglesia? Porque tú y yo tenemos Tenemos respaldo a Dios Y entonces tanta gente Con el respaldo de Dios Llenan esto de De la gloria de Dios Dale un aplauso Qué lindo Lo que hay es que caminar Con el respaldo de Dios El que camina Con el respaldo de Dios No tiene que ponerle Un trapito rojo al carro Para que no le hagan mal de ojo Y tiene que tener Saltos de yeso Ni imágenes Ni resguardo Para que lo resguarden No, yo tengo el respaldo Y el respaldo Es cobertura Y cobertura Es protección absoluta Aleluya Nada te puede Nada entra Nada tampoco de afuera Te puede atacar Ni puede destruirte Porque el que está contigo Es más poderoso El que está contigo Es más grande La presencia del Espíritu Santo Está contigo Yo no uso nada Yo no uso resguardo Crucecita No tengo nada Eso no quiere decir Que no estoy resguardado Que donde quiera Que yo vaya Los demonios Seguen así Cuidado Porque los demonios Saben quién está Ay, ay, ay Mira Los demonios Saben quién Quién está respaldado El diablo sabe Quién tiene respaldo Los demonios Cuando ven un hombre Y una mujer de Dios Que tiene respaldo de Dios Se alejan Se retiran Los reconocen Dicen cuidado Que este sí está resguardado Estamos acá, sí o no Los demonios se van Se retiran Porque tú tienes respaldo De Dios Y los demonios Dicen Está resguardado Estamos acá Ahora, ¿qué significa Tener respaldo De Dios? Número cuatro Ya estoy terminando Hace muchos Dos meses Que no Me desahogaba Con ustedes aquí Número uno Tener su fortaleza Y su poder En nuestras batallas En las batallas Tienes respaldo Lucas Perdón Efesios capítulo 3 Verso 16 Dice Para que usted Conforme a las riquezas De su gloria El ser fortalecidos Con poder En el hombre interior Por su espíritu Tú estás fortalecido Por su espíritu Para enfrentar Cualquier batalla Estás cubierto Tienes cobertura Completa Número dos Tener poder Y autoridad Sobre el enemigo Sobre Satanás Y los demonios Lucas capítulo 9 Verso 1 Habiendo reunido Sus doce discípulos Les dio ¿Qué cosa? ¿Y qué más? ¿Sobre qué? ¿Y para qué? Para sanar enfermedades En este sueño Que yo tuve Donde yo luchaba Contra demonios Un altercado Entre ellos y yo Yo peleaba Yo gritaba Fuerte Sabe que yo soy gritón Pero todo el respaldo De Dios Me ponte a situar el gritón Si tienes el respaldo Si tienes el respaldo De Dios Tranquilo Sigue gritando Sigue gritando Bueno El Señor me dijo No grites más No grites Ves allí Y solo vive En el nombre de Jesús Yo fui allí Y le dije Rebeca Aquí va a venir Una Rebeca Va a ser libre Porque Rebeca Estaba en el sueño Y llegué Y le dije Rebeca En el nombre De Jesús Eres libre Los demonios Salieron Como un viento Una cosa Una turbulencia Estilo tornado Y el Señor me dijo A ese nivel Quiero llevarte Me dijo Te voy a llevar Comienzas en ese nivel Comienzas En ese nivel Tienes poder y autoridad Sobre el enemigo Número 3 Tener su dirección Y advertencia En todo asunto Cuando tienes El respaldo de Dios Tienes la dirección Y la advertencia La voz es Dios Ante decisiones Porque hay gente Que se mete A hacer cosas Disculpe que use Esa palabra Porque estoy despectiva Se involucra A hacer cosas Que Dios No le ha dicho Que haga Caen en vergüenza Dios no le ha dicho Que hagan eso Eso pasa Con el pastorado Si usted no tiene Un llamado Usted no va a funcionar Usted podrá Rentar un local Poner silla Poner batería Piano Todo ese asunto Pero si usted No tiene Un respaldo De Dios Para eso Usted no tiene Un llamado De Dios Si Dios Usted no Ha elegido Para eso Usted será Avergonzado Usted tendrá Que venir Y decirle Señor Perdóname Por hacer algo Que tú No me has dicho Que haga Pero cuando usted Hace algo Ay Dios mío Cuando usted Hace algo Que Dios Le ha dicho Que haga Cuando usted Hace algo Que está En el propósito Y en el llamado De Dios Para su vida Lo que usted Haga Florecerá Prosperará Se multiplicará ¿Por qué pastor? Porque tienes El respaldo Tienes el respaldo De Dios En tu vida ¿Alguien puede Aplaudir la iglesia? Tienes el respaldo ¿Qué es lo que Determina Que tengas El respaldo Los frutos Si Dios Te pone En una posición En un ministerio Si te pone Por ejemplo En la intercesión Tenemos buena intercesora Esto va a explotar Aquí de intercesores Si Dios Si Dios Te pone A pastorear Las mujeres Como la pastora Esto va a explotar De mujeres Aquí Tú vas a ver Los frutos Y la bendición De Dios Dios Te va a llevar A momentos Lindos Mira la iglesia Está tranquila Dígale que está A su lado Sonríe Que tienes El respaldo De Dios Isaías Capítulo 11 Verso 2 Dice Y reposará Sobre él El espíritu De Jehová Miren Que espíritu El espíritu De Jehová En su espíritu Espíritu De Jehová En mayúscula Y en su espíritu Es en el mío En el Del humano Del hombre Y de la mujer Dice Espíritu De sabiduría Y de inteligencia Espíritu De consejo Y de poder Espíritu De conocimiento Y de temor De Jehová Alguien Dice Amén A esto Que estoy diciendo Número 4 Tendrás la unción La unción Te va a acompañar Por eso la gente dice Él tiene un ángel Él tiene una cosa Que Ella tiene una cosa Que cuando ella habla Yo no sé Ella tiene una cosa Que eso es de Dios Eso no es de ella Él tiene una cosa Que cuando él habla Yo no sé Me cae bien Es simpático Aquí nadie le cae bien A nadie le cae a ti Pero yo veo Que ella Él tiene algo Sale de él Sale de ella Algo Hay ahí algo Que cuando habla Cuando predica Cuando enseña Cuando ora Tiene algo Hay un respaldo Hay una autoridad Hay un poder Porque tiene algo Tiene respaldo Yo veo que tiene El respaldo De Dios Y que lindo es eso Mira Los que van a ser Pastores en esta casa Que van a salir De esta casa Pastorado No te preocupes Tanto Como hacer las cosas Y como lo hiciste Y como hacer Precúpate por Tener respaldo Cuando tú Tienes respaldo Y tú te paras aquí Así tú dices Gloria a Dios La gente va a ser tocada Aló Puedan haber Excelentes teólogos Que te dan Una disertación Teológica La gente Pues sabe bastante Como sabe Como sabe Pero me voy igual Por lo que tú y yo Tenemos que preocuparnos A ver si me entienden Es por tener El pastor ese Ustedes lo tienen Los pastores míos Todos son llenos Están llenos de fuego Pero tener esa Esa unción Esa gracia Es respaldo De Dios Yo me preocupo Por eso todos los días Si yo con eso Vengo aquí Me arrodillo Y el respaldo tuyo No apartes de mí Tu santo espíritu Porque si lo hace Desaparezco del mapa Desaparezco del mapa Entiendo una cosa Mira La gente te va a querer Si hay hermanos Que son buenos Y afectivos Y todo No quiero No quiero decir A ver No quiero que mezcle Una cosa con la otra Pero la gente Te va a querer Te va a seguir Por la gloria Que tú portas Por la unción Que te acompaña Por el respaldo De Dios Que tú tienes Por tu testimonio Tus frutos Tu vida moral Tu vida La gente dice Si Grita predicando Pero su vida moral Es íntegra A este hombre A este hombre Y a esta mujer No le sabemos A yo no sé Si me está No le sabemos nada No le sabemos nada No se le sabe nada Vamos ¿Dónde está la iglesia Que crece? Nunca nos ha llegado Nunca nos ha llegado Un informe Que no sea bueno De su vida Y de su testimonio Primera de Juan Capítulo 4 Verso 13 En esto Conocemos Que permanecemos En él Y él En nosotros En que nos ha dado Que nos ha dado Su espíritu ¿Cuántos tienen El espíritu Aquí La unción De Dios? Hay un pensamiento Que dice Que lo que debe Vestir a un predicador Es la unción Que porta No la corbata Que tiene Creo que fue A Charles Spurio El príncipe De los predicadores Que vino una mujer Y le dijo Pastor Tiene hoy La corbata Demasiado larga Y le dijo Igual que su lengua Es el mismo lago Que tiene su lengua Pero lo que debe Vestir A un hombre De Dios Y a una mujer De Dios Es la unción Que tiene Y eso se consigue Aquí Y mira Lo que tú consigues Aquí Repercute En tu vida Completa Mira nadie Me está entendiendo Allá A ver si allá A ver Quien me entiende Allá A ver Mira Meio me entiende Ay lo que tú consigues Aquí Lo que tú consigues Aquí Ese es tu respaldo Tu respaldo Está aquí Tu respaldo Está en tu relación Yo no sé Me estás entendiendo Tu respaldo Está En tu relación En tu intimidad Aleluya En esa relación Especial Con Dios Aleluya Intima Personal Alguien puede Aplaudirles En esta mañana Había hombres y mujeres En la Biblia Que tuvieron El respaldo De Dios Llegaron A donde llegaron Hicieron las proezas Que hicieron Obtuvieron los logros Que obtuvieron El éxito Porque tenían El respaldo De Dios Y eran hombres De distintas A ver Posiciones En la sociedad Pescadores Ordinarios Pescadores Sencillos Y modestos Como Pedro Pedro No era un hombre De letra Pedro era un hombre Sencillo Era un hombre De pueblo Era un hombre Era un pescador Vivía de la pesca En cambio Pablo no Si porque no se trata De ser un profesional O de ser Una persona común O ser una persona Intelectual O no intelectual Se trata De tener Un corazón Acuérdate Que lo vil Y lo menospreciado De este mundo Escogió Dios Yo no sé Para avergonzar A los sabios Lo vil y menospreciado De este mundo Escogió Dios Para Avergonzar A los sabios Esto no se trata De conocimiento No se trata De profesionalismo No se trata De ser Obrero Calificado O una persona Común Esto se trata De tener Dígalo conmigo Por favor De tener El respaldo De Dios Y el respaldo De Dios Solo se obtiene De rodillas Alguien puede Aplaudir La iglesia Moisés No sabía No sabía ni hablar Era tantamudo Dios Cuando perseguía Amor brinda Dios Dios me ha dicho Que vaya Esther Que defendió A su pueblo Representó a su pueblo Y lo salvó Que tenía Que tenía Que tenía El respaldo Deja Deja la batalla Hueses Capítulo 6 De 12 Al 16 Y el ángel De Jehová Se le apareció Y le dijo Jehová Está contigo Eso es suficiente Varón Esforzado Y valiente Y Gedeón Le respondió A Señor Mío Si Jehová Está con nosotros ¿Por qué nos ha Sobrevenido Todo esto? Porque los que son Sinceros Delante de Dios Hablan con Él Así Se franquean Le dicen Papá ¿Por qué esto? Háblame ¿Y dónde están Todas tus maravillas Papá? Las promesas Que me diste De boca De los profetas La palabra Que recibí un día En estos días Posiblemente En este tiempo Algunos de nosotros Le hablamos Así a Dios Que nuestros padres Nos han contado Diciendo No nos sacó Jehová de Egipto Y ahora Jehová Nos ha desamparado Y nos ha entregado En manos De los madianitas Quince Entonces le respondió A Señor mío ¿Con qué salvaré Yo Israel? Es aquí Que mi familia Es pobre Manasés Y yo El menor En la casa De mi padre Eso es honestidad Eso es sinceridad Delante de Dios No Dios Tú sabes que yo soy Muy bueno Señor Yo soy tremendo líder Tremendo Ungido No Señor ¿Qué puedo hacer yo? Si tú no me ayudas Jehová le dijo Ciertamente Esto es suficiente Esto es suficiente En tu compra Lo importante Lo importante es tener Caminar Andar Vivir Con el respaldo De Dios Qué lindo Qué lindo Porque Daniel Porque Daniel tenía Pero Daniel Oraba Tres veces En dirección Al templo Todos los días Tres veces Sobraba Daniel En el día Estamos acá Por eso En primera vez Samuel Y ya terminé Capítulo 18 Verso 7 Dice Claramente Saúl Hirió A sus miles Pero David A sus diez miles ¿Cuántas cosas pasó David? Claro También las pasó por errores De él Y pecados Pero cuántas cosas David pasó En su vida Pero David tenía El respaldo de Dios Dice que El único hombre En toda la Biblia Que tenía un corazón Conforme al de Dios Era David Era lo contrario A Saúl Pues Saúl Cuando Samuel le habló Imagino que dijo Pues bueno Si Dios me va a dejar Que me deje Él me puso aquí Miren qué problema Me he metido No David cuando El profeta Natán Le habló De su pecado Se tiró al piso Se echó silicio Estuvo vías ahí Y ahí es donde Escribe el Salmo 51 Y ahí es donde Escribe los Salmos Pidiendo socorro Ten piedad de mí Oh Dios Conforme a tu misericordia No apartes de mí Tu Santo Espíritu Devuélveme El gozo De tu salvación Ese David que tenía Una intimidad Una relación Tan estrecha Que pudo discernir La vida eterna Cuando dijo Tú Sacarás mi alma Del Seol No mantendrás Mi alma ahí Que tenía un respaldo De Dios Por eso Pudo matar Un oso A un león A Goliat Y mató A sus diez miles Mientras que Saúl A sus miles Porque ya Saúl Ya no tenía Ya no tenía Había perdido El respaldo De Dios Porque tenía Un corazón activo Tenía un corazón activo Un corazón reverde Soberbio Y a los altivos Dios los pone De lejos Pero los que se humillan En la presencia De Dios Mira hay mucha gente Que le cuesta trabajo Decir perdón Y hasta que no lo digan No van a prosperar En sus vidas Tienen muchas cuentas Pendientes Cuentas por cobrar Cuentas por cobrar Con pastores Con gente Con amistades Con amigos Y siguen acumulando Alguien me dijo Pastor voy a ir A pedirle perdón A estos hermanos Yo no le he hecho nada Pero yo sé que están Disjustados Pero quiero ir allá Y ves allá Y pides perdón Está bien Es lo que Jesús dice Que hay que hacer Pero hay gente que no Hay gente que sigue Teniendo cuentas Ahí Las cuentas hay que saldar Sea con el que sea Sea con un hermano Sea con un líder Sea con un pastor Sea con el que sea Con tus padres Sea con tus hijos Sea con un hermano Sea con un hermano Sea con un hermano Antes que te vayas De esta tierra Tienes que estar al día Tienes que ir allí Y hacer lo que Jesús dice Tienes que cumplir La palabra de Dios Tienes que ir Y hacer lo que Jesús dijo Mi hermano Mi hermano perdóname Si te ofendí Si en algún momento Te herí No fue mi intención Pero hoy estoy aquí Para pedirte perdón Te amo en el amor de Cristo Dale un aplauso iglesia Póngase de pie Esta mañana Dame 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 ¿Cuántos quieren ese respaldo? Yo quiero el respaldo de Dios Yo quiero caminar con el respaldo de Dios Yo necesito el respaldo de Dios Con el respaldo de Dios